de mi mundo. Esto es del todo improcedente, su señoría. ¿Por qué no saca de aquí a este hombre que está interrumpiendo el juicio? Perdón, su señoría, la fiscal es la menos indicada para hablar de improcedencia. Ella está totalmente descalificada para llevar este juicio con objetividad. Dígame su nombre. Pablo Contreras, su señoría. Dígame, señor Contreras, ¿por qué afirma que la fiscal está descalificada para seguir con este caso? Porque ella está parcializada contra la acusada, me consta. No, 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 disculpe, su señoría. Este señor no fue llamado por nadie y no tiene nada que ver con el caso. No, sí tengo que ver. Conozco muy bien a la acusada y estoy dispuesto a probar su inocencia. ¿Es cierto eso, señor Soler? Es verdad. El señor y yo somos pareja. Bien. El tribunal tomará un receso de media hora. Usted, usted y usted los tres es a mi despacho. Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soler.